Vamos a ver, porque venimos calentitos, venimos calentitos Día 1 después de la decepción de Nintendo en el E3 de 2018 Y le llamo decepción por llamarle de una manera más cordial Efectivamente Nintendo, ¿a qué estás jugando? ¿A qué estás jugando? Unas pequeñas palabras para ti, que me estás viendo, ¿no? Nintendo, en general, en global ¿Qué estás haciendo en el segundo año de vida De una de las consolas más innovadoras De una de las consolas que más expectación ha levantado durante Prácticamente desde que se sabe su existencia ¿Qué estás haciendo con los fans Que te están apoyando desde el día 1 ¿Qué estás haciendo con los fans que se acaban de incorporar A la franquicia de Mario, Zelda, Pokémon? ¿Qué estás haciendo contigo misma? Es lo que me quiero preguntar Ha pasado ya unas horas Desde que acabó el E3 Por lo menos la conferencia que ha dado un par de días de Treehouse Que no nos van a sorprender Si acaso con algún amigo nuevo Además del anunciado Ridley Que ahora pasaré a comentar Voy a ir rapidito porque es que si no Como siempre Me subo por las paredes A ver, tenemos por aquí un par de cosillas para comentar Vamos a repasar rápidamente Muy rápidamente, desgraciadamente Los títulos anunciados por Nintendo en el día de ayer Y un pequeño resumen de cada uno de ellos Demon X Machina La innovación única en esta conferencia DLC del Xenoblade 2 Lo dicho, un DLC Pokémon Let's Go Reggie, para sacar este trailer repetido del Pokémon No saques nada, de verdad, en serio Y esa americana que llevabas Mal Mario Party Anda Fíjate La única sorpresa La única sorpresa que hemos tenido en este 3 De Nintendo El Mario Party Super Mario Party Fire Emblem Que encima se retrasa Fortnite Una apabullante lista de Nindies Una segunda demo de Octopath Traveler Bueno Incentivar que te haga menos ilusión Comprarte un juego Está bien Y aquí Super rápido Más rápido En un minuto ya te lo dicen Minecraft El DLC del Splatoon 2 FIFA 19 Que vamos a ver como va El Ark Westerland creo que se llamaba Paladins El Fallout que salió el otro día Ya anuncias juegos que ya incluso ya han salido Bueno Eso es nuevo Dragon Ball Fighters Que un juego así Le hayas pasado De esa manera No sé Dark Souls Que encima No das ni fecha Sigues anunciando que es para verano Pero es que encima no das todavía ni una fecha Mega Man 11 Que la Mierda Que ha hecho Capcom con Mega Man 11 para Switch Es Una mierda Monster Hunter Wolfstein 2 The Wolf Ends With You Y es más No sé para qué cierro el cuaderno Si tengo que seguir leyendo Desde el año pasado Nintendo nos lleva poniendo el caramelo en la boca Y en muchas ocasiones nos lo ha dejado puesto Muchísimas ocasiones nos lo ha dejado puesto Sobre todo el primer año Esta es la fecha que anunciamos Esta es la fecha que sale Este título lo vas a tener este mes El mes que viene vas a tener otro título El primer año De Nintendo Switch Ha sido Maravilloso El segundo Evidentemente No podría estar a la misma altura Pero Se van a cargar El año entero El segundo año De la Nintendo Switch Y ahora voy a explicar Por qué creo eso Te vuelvo a preguntar Nintendo ¿Dónde están Tus títulos exclusivos? ¿Dónde están siquiera Las tier partes Que supuestamente Con tanta Alevosía Resumiste de que te iban a apoyar? Que entiendo que puede no ser Un problema de Nintendo Puede ser un problema De las otras compañías De Capcom De Bandai De Activision De Electronic Arts Ubisoft Que de alguna manera Algo de Ubisoft hemos tenido El Starlink Bueno Pero algo que ya se sabía ¿Dónde están las sorpresas? ¿Dónde está La ilusión por la que yo tengo Que salir contento De tu conferencia? ¿Dónde están? Porque yo no las he visto No las he visto en absoluto Ha pasado Fugazmente el Smash Y en el minuto 5 A mi ya me ha dejado De hacer ilusión Porque yo soy uno De esos usuarios De Nintendo Fan de Nintendo Que me considero Nintendero Que a mi no me gusta El Smash ¿Dónde están las novedades? Porque salvo Creo Que el Super Mario Party Todos Y el Demon X Machina Todos y cada uno De los títulos Que han anunciado En un E3 Una conferencia Que se hace una vez al año Un video Un direct Que se hace una vez al año Ya se sabían Y en la mayoría de ellos Es que ni siquiera Has dado una fecha Es que di una fecha Si acaso retrasos Y mantener Próximas mentes Yo de verdad Estoy flipando A ver Demasiados más Demasiados más Porque Vamos a separar Lo de que La conferencia Para mi Ha sido Bochornosa Con la calidad Indecente Que tiene Este Super Smash Bros Ahora hablaré De Smash Bros Porque la verdad Que no tengo nada malo Que decir de ese juego Absolutamente nada Nintendo lleva Seis meses Floja Trece de junio Que estoy Grabando esto Seis meses Flojísima Que me ha sacado Los ports Ha sacado ports De Wii U Y el Kirby No ha sacado más No ha sacado más Es que no ha sacado más Y ya está Y bueno Bueno pues ya A esperar al E3 A esperar al E3 Bueno He esperado Seis meses Al E3 Que me has anunciado En el E3 Me anuncias Absolutamente Yo creo Que el 80% Del contenido Del Super Smash Bros Que es muchísimo Es muchísimo Contenido Ole Masajero Sakurai Camilo Sesto Muy bien por ti Pero me has anunciado Prácticamente un juego Al 100% Para que encima Salga en diciembre Que yo decía Ayer Digo bueno Pues este juego Como lo están dando Tanto bombo Que la mitad De la conferencia Es Smash De 45 minutacos O 40 y pico minutazos 25 Es hablar del Smash Por lo menos estará Para verano Por lo menos estará No sé Para septiembre Como muy tarde No no Para diciembre Pero vamos a ver Que me has anunciado Ya todos los personajes Todos los escenarios Me has anunciado Todas las magias nuevas Que tienen Todos Que has anunciado Prácticamente todo Pero como Pero como tienes la cara De ponerme este juego Encima Luego hasta Hasta diciembre Que es el bombazo Del año El Smash Bros Y me lo pones en diciembre Que me parece genial Que es un juego Que se juega perfectamente Pero vamos a ver Esto Guardatelo Para hacer un Direct solo del Smash Para octubre O noviembre Algo más cerca Yo Es que Es que Es que de verdad Es que de verdad Nadie Solo veo yo esto Solo veo yo La cagada que ha hecho Nintendo en el 3 Solo la veo yo Yo flipo Yo voy a ir leyendo Lo que voy poniendo Porque lo puse Mientras me iba dando El calentón Lo iba poniendo Y ahora lo pienso Más en frío Pero vamos a ver Es que es verdad Donde está Bethesda Square Enix Ubisoft Su apoyo de Rockstar Que está Rockstar está Pues en su mundillo Bethesda Que supuestamente Es la que más apoyaba Es que no ha aparecido El Wolfstein 2 Y ya está Square Enix Es que ya digo Hay por lo menos Un juego de cada compañía Pero O son ports O son remakes O son juegos Que ya sabemos Desde el año pasado Juegos que ya se ha profundizado Del día anterior Como el Starlink Por favor Que alguien me explique Todas esas compañías Que le van a apoyar Donde están Que es que no sé De quien es la culpa Si de las third parties O de Nintendo O de las dos Que no Que no Por favor Es que ni un triste teaser Ni un teaser Que la gente dice No es que es humo Es que es humo Prefiero tragarme ese humo Y saber que se está desarrollando Un juego Que me gusta Que quiero Que la gente Está ilusionada por él A no saber nada Como no hemos sabido nada Que creo que aquí Ha habido algo relacionado Con el retraso de Yoshi Que han dicho Después de la conferencia De que se retrasaba El 2019 Metroid Parece ser que también Y lo mismo El año pasado Se animaron demasiado A anunciar juegos Para 2018 Y ahora están viendo De que ahí va Pues igual no es tan fácil Programar para Para la Switch No sé Me invento esa excusa Porque no sé De que puede ser Pero claro Pues igual han dicho Bueno pues Es que saca Juegos que están próximos A llegar Y tu bombas en diciembre En diciembre Y me sacas Todo el contenido Y me lo das Para diciembre Ni una demo No hay ilusión Es que no ha habido Ilusión cero Ilusión cero El primer anuncio Pum Super Mario Party Ahí viste la relación En el video de ayer Perfecto Digo De aquí a mejor Las narices De aquí a mejor Una pasada Es que Es que es verdad Es que Los juegos salen tarde Salen algunos Incluso De llegar tarde Luego con más retraso Todavía Como el Wolfenstein El Crash Un año más tarde El Spiro Se sabe Que va a estar Porque se filtró En la página web De Nintendo La de Nintendo No otra En Amazon No no En Nintendo Y es que Ni en el E3 Es que Todo lo Todo lo que falta Es que tendría Es que A ver No digo todo Porque tienen que Reservarse cosas Para los directs Futuros del año En eso estoy de acuerdo Pero uno de esos directs Debería haber sido En mi opinión En mi humilde opinión Un derecho solo del smash Anunciar En este 3 Si tenemos un smash Mirad que a ti es el más chulo Mirad cuántos personajes tenemos Pero ya cuando empieces a profundizar En cada uno de los personajes En cada uno de los escenarios En cada uno de los ayudantes En cada Tío no Eso guárdatelo Para otro Para otro direct Por favor Estoy indignado Es que Es que encima Porque dices A mi Yo soy una persona Que a mi el smash Es que ni fun ni fa O sea Me gusta Porque lo he jugado Pero es un juego Que se juega en cooperativo Como más se disfruta Y en online Y en online Me van a perfar Y jugando con cualquiera Seguramente también Mi vecino Seguramente se lo vaya a comprar Y es donde lo voy a jugar Porque en principio En mi cabeza No entra comprarme el smash En principio no me entra A no ser que tenga Un modo historia Que me guste Y tal Lo que tú quieras Pero a mi Nunca me ha llamado el smash Yo en este 3 Estaba así Pum Me parece genial Entiendo Comprendo La importancia de un smash En una consola de Nintendo La cantidad insana De fans que tiene smash Pero es que yo creo Que hasta para ellos Ha sido excesivo Excesivo Ya no Porque ya no tenga sorpresas Ya para diciembre Que encima Sakurai dice No esperéis más Muchos más Personajes Vale Y en el siguiente Daire que me vayas a mostrar Que me vas a mostrar Dos personajes nuevos Y esa va a ser la sorpresa No 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 entiendo Es que esto es un E3 Nintendo No sabe lo que es un E3 De Nintendo No sabe lo que es Lo bien que le he traído el año pasado Y este ha sido Para abajo En picado En picado Es que en serio Y es que yo lo pienso Es que me duele Horrores Hacer este vídeo Jamás pensé que tendría que hacer este vídeo Jamás lo pensé Y yo creo que todos los que estéis en este En este canal Y me veis constantemente Sabéis que yo soy Que a mi me gusta Nintendo Por encima de Play Por encima de lo que sea Nintendo Vale que no me hayan anunciado Ningún Zelda Vale que de Pokémon No se haya visto nada Luego en el Treehouse Ha visto un poco de gameplay Perfecto Maravilloso el Pokémon Para noviembre Es que para noviembre Ni Mario Ni Zelda O sea No hay Metro No hay IPs nuevas Bueno el Matching este Y ya está Es que Es que Es que Me voy muy descafeinado Me voy muy descafeinado Del E3 Porque La pedazo Novedad Que es el Smash Es que has hecho Que no me la sepa tragar Que se me haga bola Es que se me ha hecho bola Totalmente Juegos a corto plazo Que juego a corto plazo tienes El Pokémon que es en noviembre Estamos a junio Y Y Y Y Durante el verano Que hay Porque el día 29 Sale el Crash Que es un juego Esperadísimo Que ya salió El año pasado Es que el año pasado Y eso que se ha adelantado El Crash se adelantó Que salía No se si en julio Se la van a entrar Un mes y pico Algo así O en septiembre Bueno Sin más Sigo Porque si no No acabo En fin En fin Yo Es que no le veo futuro En este O sea Lo que es este año A día de hoy No le veo futuro Porque han pasado 6 meses Y ha pasado el E3 Porque dices Bueno han pasado 6 meses Pero después sale 3 Que es lo que van a anunciar Desde aquí a que acaba el año Noviembre y diciembre Flipante Yo estoy seguro Que vamos a tener Direct Vamos a tener De aquí a navidad Vamos a tener Por lo menos 2 Por lo menos 2 No se si el mes que viene Igual es hasta un poco pronto Que para mi no es nada pronto Porque para mi No han mostrado Prácticamente nada Porque tampoco han profundizado En muchos de ellos O sea Me parece bien Que vayan soltando Pa pa Título 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 Pero es que Son juegos Que ya se sabían Que iban a estar 100% O sea No se Dragon Ball FighterZ Que se filtró Y es un juego Que es maravilloso Ese juego Es maravilloso Y lo han pasado Como Al mismo nivel Que el FIFA 19 O que el Paladins O que el Fallout Que ya ha salido O sea Que haces anunciando Un juego que ya ha salido En Hace nada Lo anunces en un E3 Tío O sea Esos 5 segundos Que te haya podido Dar el Fallout Selder Este como se llame O sea No tío No Dos o tres directos Y que uno de ellos Sea del Smash Porque seguramente Es que Es que Vería normal Hasta que no hiciesen Un directo del Smash Es que Es que lo vería Porque es que Lo han mostrado todo ya Es que hay un vídeo Aparte ya en Youtube De 25 minutos Hablando del Smash Más luego Todos los gamers Del Treehouse Y que hoy y mañana Seguramente se llegan No 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 Es que yo creo Que está muerta De aquí a noviembre Si no es por el Pokémon Y el Octopath Traveller Que encima de eso Me pones otra demo Y yo no la voy a jugar Pues ya jugué a la primera ¿Para qué me quieres jugar a otra demo? Si luego cuando vaya a jugar a los juegos Ya me has quitado Es que A ver Es una demo Que ya sé que no Pero no O sea No 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 Dios mío Juegos que ya estaban En otras consolas Que llegan Es que eso ya lo he comentado Yo creo Es que Luego encima Es que tampoco puedes comparar ¿No? Playstation con Xbox Con tal O sea No puede estar a la altura Una de otra Porque los títulos Son otros títulos Es otro público Es otro lo que tú quieras En mi humilde opinión Nintendo no ha estado a la altura Es que ni de sí misma No ha estado a la altura Ni de sí misma Fatal Y muy rápidamente Para acabar el vídeo ya El Smash Todos los personajes O sea Es que Es que es un juegazo Es que es un juegazo De verdad lo pienso Es un juegazo Pero yo La cosa Mía Del Smash Pues no tira Más allá Del modo historia Porque lo demás Yo aquí no tengo Con quien jugar con nadie ¿Qué voy a jugar al Smash yo solo? Si encima me dices Que no hay un modo historia Apaga y vámonos Para el online Que me parece genial Que no sé Es que igual Cojo y me compro el Smash Pero porque estoy viendo Que el resto del año No me traes nada Porque es que Eso es en diciembre Pero es que luego En enero Me sale Kingdom Hearts En un mes de diferencia En un mes de diferencia En un mes de diferencia Que otro Que hay un Kingdom Hearts Otro que encima Lo han retrasado Es que yo Lo que quería Lo que creía Y quería yo Era Pues a ver Que no llueva a gusto De todos Eso Eso que quede claro Pero yo tengo que mostrar Mi descontento Porque es que a ver Es que encima Que me retrasas juegos Me los pones tardísimo No hay Es que no hay ¿Qué hay en este mes de junio? De verdad Es que Hablo por mí Sé que estoy siendo egoísta Pero es que a mucha gente Es que Sé que no soy el único Si no, no haría este vídeo Y sé que a muchos Os ha gustado El E3 Pero A ver De verdad De verdad ¿Se puede defender Que la mitad de una conferencia Sea solo para un juego? Por favor Siendo Es que Además Es que en el contexto En el que estamos Que es la Nintendo Switch Que es su segundo año Que supuestamente Es que Palabras de Nintendo Que querían llegar A mucho más público Que era el año De las third parties Que querían vender No sé cuántos millones De consolas Pero es que ¿Qué quieres ganar? ¿20 millones de consolas Solo en navidades? ¿Y el resto del año ¿Qué pasa? Es que Es que Es que de verdad Yo es que Yo estaba viendo Estaba viendo A cada Yo he visto el Smash Es que Que no quiero que se me Malinterprete Es que me parece Un juegazo Que es maravilloso Pero que se ha extendido En el tiempo Es que Es que Es impepinable Eso Es que Es que De verdad Ahora Cuando ya empiezo A repetirme Ya es cuando Ya hay que acabar El vídeo Pero es que De verdad De verdad Es que me duele Horrores Me duele horrores Tener que hacer este vídeo Me duele horrores Es fatal Es fatal Es fatídico Hacer esto De verdad Me siento fatal No sé Y encima Estoy subiendo Las opiniones De Nintendo Antes de la de Sony De Playstation Que fue La noche anterior A mi personalmente Es que encima Es que me gustó Más la de Playstation Que la de Que la de Nintendo Sin más gente No sé que opináis No sé que Bueno De algunos Si se lo que opináis Pero bueno No sé Sin más Que nos vemos En el siguiente vídeo Gente Chao Que nos vemos Que nos vemos